Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora vean esta increíble tecnología. El artista francés Antonin Fournier ha creado esta obra que funciona con luz y agua, así como la escuchan, llamada The Water Light Graffiti, como ven, o el graffiti luminoso de agua. Vean, se trata de una gran pared cubierta de LEDs que reaccionan cuando entran en contacto con el agua, haciendo de esto un proyecto altamente interactivo, ya que las personas que pasan por ahí pueden crear formas o pueden hacer imágenes en la misma usando lo que sea, ya sean pistolas de agua, trapos mojados, vaporizadores o hasta sus propias manos. Vean nada más, de verdad que hacen de esto una experiencia muy divertida y sobre todo diferente, que aparte es apta para todas las edades. Vean esto, cualquiera puede dejar sus mensajes, que son efímeros, eso está bien padre, porque desaparecerán al vaporizarse. Como ven, este artista les platico, Fournier es un joven artista parisino, nacido en 1980, y bueno, en su obra siempre mezcla influencias de la cultura popular y el mundo electrónico. También platican que es profesor de arte digital en una escuela, allá en Francia, en la Escuela Nacional Superior de Artes Decorativas, donde previamente estudió. ¿Cómo la ven el graffiti de agua? Yo nunca había visto esto, está increíble. Que pongan uno aquí en México también. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.